El blanqueo de Moro Real y Facundo Ambrosioni en pleno escándalo con Jorge Real Anoche, cuando terminaba el día, comenzó un nuevo capítulo en la guerra menos esperada del mundo del espectáculo Es que Morena Real filtró un audio en donde se escucha como Jorge Real la maltrata Ahora, su novio, Facundo Ambrosioni, habló Y ellos aprovecharon además para embellecerse Siguen explotando las bombas en plena guerra de Jorge y Morena Real Ahora, la adolescente tomó las riendas del enfrentamiento y se encargó de filtrar un audio que deja parado en un lugar muy incómodo al conductor de intrusos Que además, desde ahora, seguramente lo pensará dos veces antes de visitar Córdoba ¿Vos te pensás que ese pibe está con vos porque quiere? ¿De verdad lo pensás? Yo no puedo creer que me digas eso Me cagaste todas las parejas que pudiste No estudias, no hiciste un carajo ¿Vas a esa provincia de mierda, Córdoba, donde Morena suele ir y de donde son sus dos últimos novios, con esa gente de mierda, todos ladrones, delincuentes, negros, se le escucha decir a Real en el audio en cuestión En pleno escándalo, el jugador de Temperley que está hace cuatro meses de novio con Morena indicó que sigue con su familia y su novia Yo voy a dar siempre todo por mi familia, por mi novia y por toda la gente que quiero Cada uno sabe lo que hace y lo que no hace, dijo Facundo Ambrosioni en el programa Radial con todo al aire Además, la parejita, al parecer por canje, fue a someterse a un proceso de embellecimiento Morena, de hecho, le hizo publicidad al consultorio odontológico en donde se sometieron a un blanqueo dental para promocionar al profesional ¡Suscríbete al canal!